Proyector Epson XGA Este proyector XGA de 3300 lúmenes con Wi-Fi opcional propone una pantalla de hasta 320 pulgadas, y es perfecto para el trabajo o el hogar. Crea tu propia pantalla de cine, sé la envidia de todos viendo las mejores series o presentaciones profesionales. Imágenes luminosas incluso a plena luz del día, emisión de luz elevada de 3300 lúmenes, tanto en color como blanca. Equipo asequible y de alta tecnología, disfruta de un Proyector XGA. Solución de larga duración, podrás ver una película cada día durante 15 años. Portátil y de rápida configuración, fácil de colocar con el control de deslizamiento X-Town. Detalles técnicos Proyector XGA Luminosidad de 3300 lúmenes Relación de contraste de 15.0002.1 Pantalla de hasta 320 pulgadas Wi-Fi opcional Entra a HDMI Altavoz 2W Corrección X-Town Mejor cuanto más grande Este proyector propone un impresionante tamaño de pantalla de hasta 300 pulgadas para que veas tus películas favoritas o hagas tus presentaciones. Ofrece una calidad extraordinaria, con una alta relación de contraste para obtener unas sombras definidas y niveles de negro profundos. Cultivará a todo el mundo, ya sean familiares, amigos, compañeros de trabajo o clientes. Instalación sencilla y sin agobios Aquí tienes un proyector diseñado para un transporte sencillo y una instalación rápida. Coloca la imagen con la corrección X-Town, y accede al contenido fácilmente con las entradas HDMI. Gracias al adaptador el pack 10 opcional, ofrece conectividad Wi-Fi, que te permite compartir contenido desde un dispositivo inteligente a través de la aplicación y projección. Una solución duradera ¿Buscas una solución asequible, duradera y sin complicaciones para todas tus necesidades de proyección? Con la fuente de luz de larga duración de este modelo, podrías ver una película cada día durante 15 años. Haga su elección haga clic aquí. Haga su elección haga clic aquí. Haga su elección haga clic aquí. Haga su elección haga clic aquí.